Históricamente, hemos asistido a una división clasista del trabajo, habiéndose diferenciado el trabajo intelectual del trabajo manual. Hoy, esta vieja división social y clasista del trabajo está siendo superada por los cambios profundos que se están experimentando en el mundo laboral, en un proceso continuado de absoluta precarización y desregularización que afecta tanto el trabajo intelectual como el manual. El próximo martes 17 de noviembre, a partir de las 21 horas, en nuestro programa Rojo y Negro Televisión, presentaremos el dossier de la revista Libre Pensamiento, en el que abordaremos los nuevos y viejos escenarios de la División Social del Trabajo.